La cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Porque esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Porque esa morena mueve la cintura Cuando llega el baile, llama la atención Y en el escenario, y ya se roba el show Baila con sentidos, como figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene Y tiene, y bailarse, y gozarse Qué lindo, sí, y tiene, y bailarse Y gozarse, qué lindo, sí, sí, sí ¡Apa! Pero que fui Y no me la voy Cuáñito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!